Entonces se observa que también está siendo registrado su gestualidad facial, es muy preciso el sistema Es interesante, en el video también habla de cómo el actor tiene que meterse en el rol del personaje que va a ser diseñado luego Entonces el sistema tiene que ser muy preciso para capturarlo todo En tecnología musical, por ejemplo, en la utilidad electrónica o en Digital Musical Instruments También estos sistemas se utilizan para la construcción de interfaces que luego van a ser usadas por usuarios como nosotros Y que estén bien adaptadas a nuestra fisionomía, como en los videojuegos Hay cuatro categorías de clasificación de instrumentos, los instrumentos parecidos que son construcciones nuevas Pero basadas en instrumentos que ya existen, acústicos Instrumentos inspirados que son instrumentos acústicos pero con distintos resultados sonoros Están los instrumentos aumentados o hiperinstrumentos que son instrumentos acústicos potenciados con distintos tipos de sensores Y por último los controles alternativos que ya son nuevas construcciones de instrumentos completamente Este punto para mí fue interesante en el caso de los controles alternativos porque hay registro en creación Como soy compositor me interesa muchísimo la aplicación de estos sistemas En donde ya se han integrado a modo de ensamble, como instrumentos solistas Entre otras formaciones En el caso particular de un director de orquesta Ha aumentado con sensores de una pieza que se llama Point Ones de Alexander Schubert, un compositor alemán Donde el director está aumentado con sensores en sus muñecas Entonces vamos a ver en la parte del solo del director Es interesante como también, bueno preguntándole al compositor Él me comentó de que él le pidió explícitamente al director que exagerara un poco su gestualidad Con el fin de obtener distintos tipos de ubicación del sistema que estaba en sus muñecas Y también un poco para darle más teatralidad a la obra Este otro caso de Benjamin Napi y Eric León El Biomuse Trio Son tres intérpretes Uno que está en el computador, otro que está al centro Ha aumentado con sensores fisiológicos Y el sonido del violín capturado por un micrófono y para ser procesado Acá al igual que el ejemplo anterior es interesante como el intérprete central que es Benjamin Imita un poco el fluido del arco del violín Lanzando distintos samplers, distintos tipos de audio También procesando el violín a través de Max and Speed Entonces había una suerte como de tratar de relacionarse corporalmente también con el instrumento que está al lado Entonces me fui dando cuenta Dada el amplio espectro de creación Y también los distintos tipos de sistemas de captura De que existe un interés particular en elegir instrumentos que permiten una libertad de movimiento mucho más amplia Que si el instrumento fuera fijo En el caso de una guitarra, por ejemplo, o un piano Entonces que también estos pueden ser invasivos o no invasivos ¿Qué quiere decir? De que dependiendo de la captura que uno quiera La precisión que uno quiera conseguir Va a tener que diseñar mucho más hardware para incorporarlo en el cuerpo del intérprete O si se espera una precisión menor o a lo mejor más libertad corporal Va a ser menos invasivo Entonces, como ya dije, pueden construirse en base a distintos hardware El punto 2 y 3 están muy relacionados Y lo otro también es que pueden ser o no utilizados en tiempo real En general en medicina los procesamientos ocurren Y los estudios y análisis de movimiento ocurren posteriormente al registro Y paralelamente a eso, bueno, surge la pregunta de personal ¿Por qué y para qué evidencian los gestos de un pianista? Entonces, me tengo que remontar un poquito Antes de que yo estudiara composición Estudié 5 años de guitarra Y cada vez que iba a un concierto de distintos ensambles o formatos instrumentales Me di cuenta de que había un cuerpo en movimiento que trataba de sonar Trataba de hacer sonar su instrumento Era algo muy loco porque en general la gente dice Voy a escuchar un concierto Yo iba a verlo Entonces, yo veía el trayecto del sonido a través de la mano del pianista, por ejemplo O como el guitarrista se esforzaba en llegar a los registros más agudos Produciendo distintas sonoridades Entonces, hubo como ciertos puntos que, claro, tenía, no sé, 13 años Que para mí eran súper novedosos Pero que tampoco los pude desarrollar en ese entonces Por un lado está eso El cómo la expresividad del gesto a mí me comunicaba Cómo también se veía influenciado el sonido a través de esa gestualidad Y en base a eso también Me di cuenta de que, claro, como había una libertad de movimiento en ciertos intérpretes Dije, ¿por qué no ocupar un instrumento que sea fijo? Que sea fijo y que también permita gestualidad expresiva a través de los brazos Como en este caso está retratado por Glenn Gould Que es un pianista que, si no lo conocen, podrían buscarlo Y él es todo una narrativa a través del cuerpo Él maneja las líneas melódicas a través de su mano Es muy interesante de ver Y por tanto, elegí el piano para poder capturar sus manos Aprovechando también de que mi profesor es pianista Fue súper interesante como experimento Entonces decidió ya por qué elegí el piano Y me concentré en los sistemas de captura a través de edición computacional Se definieron unos objetivos preliminares Para insertar el sistema a la composición Que fuera en un instrumento fijo Que fuera lo menos invasivo posible Y que además usara herramientas comerciales existentes Se buscaron distintas publicaciones e investigaciones al respecto Sobre desarrollo de sistemas multimodales Y también aplicación de estos sistemas en el piano directamente Y encontré ejemplos en lutería electrónica En medicina para músicos Pedagogía musical y creación Y bueno, los autores que están puestos ahí La mayoría están concentrados en medicina, en pedagogía Algunos también para ser aplicados posteriormente en creación Pero también fue interesante encontrar que todos usan Kinect Entonces muchos de ellos también hablaron de cómo posicionar la cámara De qué rango debía capturar A qué distancia tenía que estar desde el suelo, desde el teclado, etc. Y eso me fue nutriendo para ir posteriormente Realizar una comparación entre distintas aplicaciones Que existen actualmente en internet Para el uso del Kinect E integrarlo en instalaciones, de danza, de instrumentos, etc. Entonces, bueno, esa referencia va a hablar muchísimo más en profundidad De cómo funciona el Kinect Las tres cámaras que posee, etc. Entonces, considerando todos los objetivos anteriores del Kinect Venía a cubrir muchas de ellas Entonces, realicé un setup en mi casa Muy homemade Basado en un artículo que encontré Que, claro, señalaba que había una distancia Mucho más certera para capturar todo el rango del piano Yo la coloqué un poco más baja Para concentrarme solo en el ámbito de las manos Bueno, el Kinect está agarrado con unos ganchos metálicos Y también encontré cuatro aplicaciones Que están en internet de libre uso Que son el Synapse El Kinect via Interface Series El Simple Kinect, Kinecta Y KBL Kinect Track Entonces, el objetivo de esta comparación fue La facilidad de calibración El seguimiento continuo de las manos Y también, a ese seguimiento Obtener un mejor control de los datos Y más limpio Me fue más o menos Porque el primer problema que encontré Es que hay dos aplicaciones que necesitan calibrarse Y la calibración funciona mejor de manera frontal Me imagino que cuando juegan Kinect Hay que hacer una pose que te pide la Xbox Entonces, lo mismo ocurre acá Entonces, al colocarlo arriba Fallaba todo El Skeleton Tracking Que es una técnica que se ocupa Para poder reconocer al jugador No funcionaba Se perdían los datos Y por tanto Ninguna Ninguna funcionó Excepto La última KBL Tracker Que ocupa una técnica de Block Detection A través de una librería Para MaxMSP Y también de una externa La diferencia Es que ocupa La cámara de profundidad Entonces Confunde mucho Lo que hay en el fondo Con las teclas Con las manos Y es muy difícil De utilizar De utilizar Entonces Bueno Esa sí Aplicación fue Crucial para mí Para decir Ok Ninguna funciona Pero están estos librerías Y objetos para Max Podría yo programar Un sistema específico Para solo traqueo de manos En el piano Ahí fue cuando ya Ocupé esa librería Que permite También usar La cámara infrarroja Entrar a la cámara infrarroja Del Kinect Y también La librería permite El Block Detection Que también se utiliza Para diseñar Interfaces táctiles Como celulares O pantallas gigantes En instalaciones Así que bueno Me di cuenta Bueno Y Javier dio la idea De que podía ser interesante Iluminar las manos Del pianista Para que fuera Más precisa La captura Siguiendo con la idea Del homemade Ocupé cintas Retroreflectantes Para pegárselas Al pianista Y mi profesor Quien va Posteriormente A probar Este sistema Dijo que no era Tan invasivo Como él esperaba Así que Daba el visto bueno De que a él Como pianista No le molestaba Que era lo más Importante en el estudio Entonces el primer Esa es la figura Derecha Es la vista Desde el Kinect Ya siendo procesado Todo a través de Background subtraction Pixel subtraction Y otras técnicas De procesamiento De imagen y video Pero si se fijan Pequeños puntos Se confunden Y este sistema Esto lo reconoce Como blobs Como Como las extremidades Que están siendo capturadas Entonces Este Posteriormente Este Setup Se llevó A algo más actual Algo más Como yo lo tengo pensado A utilizar en concierto Y claro Surgen Las problemáticas De iluminación De la posición De la cámara Que ya no estaba En mi pared Sino que tenía que estar En un atril Entonces Eso también Llevó a reformular Un poco Cómo diseñarlo Que otros Procesamientos De imagen Podíamos hacer Para mejorar Y ser más preciso En el sistema Conversando Con distintas personas Del ámbito Del diseño industrial O del diseño Visual también Me sugirieron Distintos tipos De técnicas Y fue un poco Mejorando el sistema Y ahora Está Así Este es el patch De MaxMSP En donde En esta En la primera Barrita negra Vemos la La vista Desde la cámara Infrarroja Luego hay distintos Procesamientos De imagen Que se pueden controlar Dependiendo Al gusto Del consumidor Y al final Tenemos ya la vista De cómo el sistema Detecta las manos Entonces Desde una imagen Así Que era Poco precisa Se pudo lograr Solamente Borrar todo el fondo Y dejar solamente Las manos Para ya Poder recién Utilizarlas En un ambiente Ya de composición O creación Por tanto Lo que voy a mostrar Ahora Es un pequeño Una pequeña muestra De lo que es Ahora el sistema No hay nada Aún acabado Como bien dije Y este Este es Un fragmento De una sesión Que hicimos Para probar Si el sistema Funcionaba bien o no Las manos Controlan Dos parámetros De un delay El tiempo Y el feedback La mano derecha En particular El tiempo Y la mano izquierda El feedback Vamos a ver A ver si De una sesión De una sesión Amén. Bueno, cabe señalar que aún sí, como aún está siendo desarrollado, he tenido que optar por tomar ciertas decisiones en función de lo poco preciso que a veces llega a ser este sistema y también por el tema de usar una herramienta que es comercial. En este sentido, por ejemplo, tuve que desechar los registros extremos del piano para poder solo concentrarme en un registro más central para la captura, más o menos que va de aquí a acá, eso por el ángulo de la cámara que pierde precisamente los ángulos, los extremos del teclado. Eso también me lleva a pensarlo desde el área más de la notación musical en cómo integrar la gestualidad del pianista a través de la partitura y tener en consideración que si esas partes no están siendo capturadas, poder utilizarlas como un eje en la composición, ya viendo el error como algo más positivo y que puede ser solucionado a través de la composición. Entonces, habiendo dicho eso, el trabajo futuro de este sistema en lo personal, a corto plazo, obtener una mayor precisión en la captura, precisamente tratar de encontrar una solución para capturar los extremos graves y agudos del piano. A mediado plazo, mayor precisión en que el sistema reconozca cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda, porque hasta este punto, como está diseñado, siempre la mano derecha va a ser la número uno y cuando saco una mano del teclado, esta queda como uno. Y cuando paso una sobre otra, en este caso, la derecha sobre la izquierda, que es un gesto muy habitual en los pianistas, esta queda como número uno y esta queda como dos. No las reconoce bien. Y a largo plazo, bueno, me gustaría integrar un sistema específico en un ensamble pequeño para cada instrumento, me imagino que eso va a ser en unos años más o unos años más, y generar una pieza para ensamble donde cada instrumento tenga un sistema de captura específico. Y también aplicar estos sistemas de captura en rehabilitación neurológica y motriz, que fue mi primera motivación cuando entré al magíster en composición, pero me di la vuelta más larga o quizás tuve que pasar por esto y ha sido bien. Bien enriquecedor. Así que desde ya les agradezco mucho la atención. Me gustaría, si tienen dudas, consultas, críticas, que las hagan ahora. Muchas gracias. Tenemos tiempo, algunas preguntas antes del debate. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sergio. Hola. Sergio, ¿cómo se ve? Yo no conozco bien cómo funciona el sistema de esquina. No sé. ¿Cómo mejoras tú el texto de esquina, cómo se mejora la esquina, la captura espacial, los movimientos? ¿Cómo funciona el sistema así? Porque me imagino cuando vimos al director que estaba como dirigiendo, hace unos movimientos, movía muñeca, movía... Entonces, obviamente hay una captura, una distribución espacial de los movimientos que podría llegar al movimiento de un pequeño movimiento de un dedo y el otro dos. ¿Cómo funciona esa...? Mira, en el caso particular de esa pieza, el director está siendo capturado a través de sensores que son muy precisos, como acelerómetros, giroscopios, que reconocen gestos mínimos. O sea, posee acelerómetros. Claro. Es un sistema multimodal que integra mucho, es bien usual, que integra muchísimo esos tipos de sensores como el joystick Wii tiene esa característica. Entonces, hay una... tengo otro ejemplo del mismo compositor donde ocupó Wii en un violinista, y en este caso, el violinista lo que hace es controlar audio en tiempo, procesamiento en tiempo real y video en tiempo real. Pero es muy preciso, porque precisamente, valga la redundancia, tiene esa característica de estar siendo controlado a través de un Wii. Entonces, ¿cómo se podría mejorar en el sistema que estoy desarrollando actualmente? Imagino que tendría que tener ese tipo de sensor. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema del intérprete, no es mío, es que inhibe ciertos movimientos, los dificulta. Entonces, estas pruebas las he hecho con distintos pianistas y varios me han dicho, oye, esto es muy bueno porque no me interfiere en esto, sobre todo. En cambio, si coloco las muñecas, ya inmediatamente, como expliqué en un principio, para mí el cuerpo influye en el sonido. Esto ya cambia el sonido del instrumento. Claro, como tú le dijiste, la visualidad, que la interpretación es sobreimportante. O sea, no es lo mismo lograr así o con movimiento. O sea, que el ataque y el recaimiento cuando toca una nota es totalmente importante. Sí. Como ataca y como suelta. Yo creo que ese es el desafío futuro, encontrar una forma de hacerlo lo menos invasivo posible, pero preciso. Creo que debe ser un tema de código también muy amplio que tengo que aprender y tratar de juntar esto en sistemas ya más complejos, más multimodales. Quizá, no sé, hace poco en el NIME de este año se presentó un sensor miograma que tiene ocho electrodos. Claro. Y es preciso. Y es preciso. Claro, porque si vas a poner todo, te va a dar la señal de pérdida, te va a mover a todo el móvil. Claro. O sea, está el tema de los cables, cómo esa señal llega al microcontrolador y todo. Hay que ver. Pero es una buena idea. Gracias, doctor. En el estudio de demostración de la obra que se acercase al final, la intención auditiva es que se escucha, por ejemplo, las notas marcadas, las dudas del piano, que hubiera como una repetición Debido al movimiento Sentiendo como que hay una interacción ¿Eso es, digamos, deliberado en la obra? ¿O es una parte en donde El artista puede Por decirlo así Introducer o darle Una expresión ¿Qué era? Sí, cuando mostré este video en particular No fue más que Una prueba de si el sistema estaba funcionando Entonces, ¿qué se hizo? Fue básicamente construir un delay En max y Asignarle a cada mano Un control de ese parámetro En el caso de la mano derecha controla ese tiempo de repetición Y la mano izquierda controla el feedback De esa repetición Entonces Obviamente es como el video De más calidad que tengo Pero he hecho otras pruebas Con otros tipos de Sistemas de interacción, por ejemplo Que reaccionen a este gesto Que es cuando tocan acordes los pianistas Entonces controlan Una reverberación y un freeze FFT Y básicamente La idea es que Eso también Es construir al cuerpo del intérprete En otro instrumento Que se vaya como Retroalimentando a sí mismo Como que el cuerpo del intérprete Pasa a ser ya un instrumento Para controlar la electrónica Como generar ese ambiente de interacción Pero obviamente, claro Como es una muestra Como experimental Ya en la obra Esas decisiones van a estar Van a depender de un esquema Creo, imagino No estoy seguro todavía Me gustaría que Improvisara en algún momento Dejara libertad Cosas de hacer mucho más evidente Esa interacción Que fluya del pianista Cosas así Estoy abierto a eso En verdad En este caso, claro Solo es el eje horizontal del teclado Entonces, mientras más arriba iba Decidí que fuera menos tiempo Y mientras más grave Más largo O sea, era lo que dije Sí Entonces ahí también, bueno Surgen distintas gestualidades Que no están dentro del pianista Que son interesantes Esta, por ejemplo Y encontramos que esta Es una buena forma De apagarlo Cuando hago así Los niveles se disparan al máximo Y queda siempre reiterándose Entonces el pianista puede meter Y sacar las manos E ir jugando De construir esa repetición Entonces casi que él está Modificando su sonido Al momento en donde está tocando Ubicándose en distintos puntos del piano Cosas así O sea, no sé si existe Pero me pareciera que si Pones con muchas Que de reacciones Con diferentes tipos de luz Podría con eso manejar El que siempre sea De la derecha Y el que siempre sea De la izquierda Sí también, creo Pero claro En kinesiología Se utilizan unos marcadores Unos cualis Marca cualis Creo Pero no los he probado No me he adentrado En ese En esa Sí Podría ser un método O sea, eso la cámara Reconoce Que se ilumina Con diferentes luces O para mantener Que siempre sea El mismo control Porque me imagino Complicado Que va a cambiar El control O sea, es que Como Vimos que también Una forma De acercarse A este sistema Era haciéndolo Bien simple Teniendo dos parámetros De control Y siempre A la escucha Ir sabiendo Qué pasaba Cuando yo No sé Pasaba esta mano A la otra Y quedaba esta mano Controlando el tiempo Como que se reordenan Pero al ser sencillo Y el pianista Estará habituándose A este tipo De interacción Él va aprendiendo Ya de que Ah, mira El sonido cambia Entonces yo puedo ir Puedo saber que ahora Esta hace tal efecto De sonido Esta otra no Y claro Como yo pretendo Escribir una partitura Esto Que es como Otro objetivo En mi tesis Es Desde la notación Controlar esto O sea, este error Que yo Que yo tengo Actualmente Porque es un error Me gustaría que fuera Más preciso Yo lo puedo integrar Desde esa forma Sí, sí, de acuerdo Pero En ese caso Más fácil O sea, más simple El reconocimiento Para ti Pero tal vez Sería más fácil Para cualquier intérprete Que las manos Siempre fuera El mismo control Claro Y en ese caso Habría que entrar A programar algo No se imagino Un JavaScript para Max De que tal luz Sea tal cosa Y sí Sí, es una buena Una buena acotación Sí, sí Sí, claro Lo que pasa Es que, claro Viendo distintos videos Entrevistando Distintos pianistas No hay una Constante No hay como decir Ok, todos los pianistas Hacen esto Yo estoy jugando Ahí a ser pianista Y son esos gestos Los que me salen Mi profesor hace otros Que son más marcados Que él generalmente Saca la mano Hace esto Entonces también Hay que entrar En un tema De que, ok ¿Cuáles son los que yo necesito? Los más comunes son Ir a atacar un acorde De esta manera Dependiendo si es más fuerte O esta más pequeñita Si es más piano Hacer escala Ese tipo de cosas Y como eso Ya lo voy integrando A la composición final Pero esto del movimiento Desde el tronco hacia arriba No se puede Tendría que sugerirse Que es otro tema Como sugerir A través de simbología Los gestos Que se quieren obtener Pero, claro Sería bueno Poder hacerlo ¿Por qué razón Usa el alquimente Al final? Sí ¿Por qué razón Usa el tema Marcador Entre las manos? Una de las gracias El alquimente Que usted ve Y no necesita Usar marcadores Eso siempre y cuando Esté asignada A una aplicación Que permita Que el cuerpo Se reconozca Sin otro Estímulo externo En este caso Cuando uno juega La Kinect La cámara que está siendo Utilizada Es la RGB Y la de profundidad Entonces A través del sistema Que tiene la Kinect Que es iluminar Ciertos puntos Para que devuelva El objeto Que está en el espacio Siempre es De manera frontal Si yo coloco La cámara así Es imposible Hacer la pose Que pide Que es esta pose ¿Sabes qué se llama? No, o sea Es que Esa prueba La hicimos Y no Y confunde Las teclas con las manos De hecho La librería Esta está hecha Para ser preciso En cuál es el block Que yo quiero capturar Entonces En sí mismo El Kinect No captura cosas Necesita De una aplicación Extrena Para poder Por ejemplo Hacer Skeleton Tracking En este caso El block detection Tiene Y aprovechando Que la cámara Es infrarroja Iluminando Las manos De pianista Es mucho más fácil Solamente concentrarse En esos dos puntos Porque al final Claro Cualquier objeto Mencioné antes Que cualquier objeto Puede ser interferido En el espacio Sobre todo Con cámara de profundidad Que es una de las aplicaciones Que provee Y que confundía Teclas Etcétera No entiendo Como calibrar Por ejemplo Tiene Todo el detrado En un hielo Calibra Que la visión De la Kinect Esté como O sea 3 milímetros Sobre las teclas Entonces Las manos Como va a estar Siempre 3 milímetros Sobre las teclas La recesora De las manos Pero eso Lo puedo hacer Eso es la Kinect Eso lo se hace Si no Lo que no es Tengo la solución De un espacio Así va A discernir A un plano De 3 centímetros Por eso lo pregunto La gracia Porque Lo que estoy haciendo Es específicamente Es una hueca Como un y con el Pero mi marca Ahora está en luz O color Pero lo que teclas No es modo En el otro 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 modo Ah bueno En este caso Están Siendo los 3 ejes Utilizados Desde el Kinect O sea Tiene La posibilidad De acercarse De saber Cuán Esta distancia Esta distancia Y la distancia Dentro o fuera Del teclado Está siendo utilizada Por eso Deseché la webcam Me permitía Me permitía dos ejes En cambio El Kinect Tiene esa posibilidad De eje XYZ El tema El tema Podría Sacar De nuevo Provecho Al aparato Si es que Realmente Cuenta De una manera De No sé Si va En el de Programación Que Necesitas De una interfase Que permita Ver que está Capturado Si Precisa Eso De No necesitaría Tampoco Los marcadores Ah puede ser Buenísimo Bueno ¿Puedo Continuar Si por favor Muchas gracias Gracias A ti